Pintando, avenida Actualidad Argentina El despertar en la vecina orilla y las noticias Con Claudio de Estefano 10 de la mañana, 15 minutos ¿Cómo estás Claudio? Buen día Hola, ¿cómo te va Alejandro? Muy, pero muy buen día, linda mañana en Buenos Aires ¿Cuánto corriste? Corrí los 42, corrí los 42 ¡Opa! ¡Bien, eh! Tengo las patas media duras, ¿no? Me imagino Sí, pero la verdad que una fiesta 9.000 personas 25% de extranjeros Se está transformando en un fenómeno turístico 700 brasileños Mirá vos Muchísimos uruguayos Vi a pocos de los correcaminos No los vi, bueno, porque yo iba demasiado espacio Y después vi a algunos de los Supersónicos de Uruguay Que no sabía que estaban los Supersónicos Otro grupo Y mucha bandera uruguaya Mucha bandera uruguaya Mirá vos A los costados Sí, la verdad que fue muy emocionante la carrera Divertida la historia cortita Nada más le voy a decir esto Vieron que yo iba a salir con el Indio Cortines Con, que iba con Roberto Cárcamo Que fue el primer maratonista asistido Que llegó en un maratón En la Argentina Y bueno El Indio me dijo Me emitió Obviamente Me dijo Mira, vamos a ganarle cuatro horas y media Cinco horas Con lo cual yo me sentía cómodo en eso El primer kilómetro Cuatro minutos cuarenta y siete Pensaba que para hacerlo en cinco horas El minuto es siete El kilómetro es siete ¿No? Sí O sea, iba cuatro cuarenta y siete Le digo, mira, préstame la silla El segundo kilómetro Entonces voy yo en el segundo kilómetro Y bajo un poco El promedio de tiempo El tercero le agarra a otro trainer Pablo Massino Y le ha llevado un kilómetro Y le digo Muchachos, sigan ustedes Que yo voy más atrás Porque si no Me muero en el quinto Bueno, el Indio le puso Tres horas veinte Pensaba que yo le puse cuatro cincuenta y uno Bastante rapidito Un animal, un animal Una bestia Pero bueno, la verdad es que Bueno, ganó un cañata con dos diecinueve Lindo espectáculo El maratón ¿Hasta qué momento corres De manera consciente Y en qué momento Dejas de pensar lo que estás haciendo Y seguís el impulso? La frase ¿Qué carajo estoy diciendo acá? Y ya te lleva Te lleva en las piernas, ¿no? Sí, sí, totalmente En mi caso Ayer fue hasta el treinta y cinco Ah, bastante Hasta el treinta y cinco Iba bien consciente Y después Ya fue Hubo que poner Garra y huevo Justo coincidió Con el sol Apareció fuerte el sol Y eso También te gasta un poco Sobre todo A la altura De la carrera Que se va Venía nubladita La cosa Hasta que Apareció el sol En mi caso En el treinta y cinco Y bueno Fueron siete kilómetros Duros Digamos Pero la verdad Que es muy bien hidratado Que es lo primero Que uno mira En el maratón Un lindo Muy lindo circuito Porque pasas por todos lados Pasas por Obelisco Pasas por la Plaza de Mayo Por la Bombonera Llegas casi a River Por Puerto Madero Por... Agarras una parte Agarras el zoológico La Recoleta No, la verdad Una maravilla Muy lindo Para disfrutar Para aquel Que hace turismo También que hay turismo Que no necesita Corre cuarenta y dos kilómetros No, no Pero para aquel que corre Sin dudas El gobierno de la ciudad Y el organizador Lo han hecho muy generoso ¿No? Porque hay otros casos Yo me acuerdo Cuando corrí Nápoles Te diría que fue la carrera La peor carrera Que hice Porque Eran dos vueltas Para el mismo lugar Entonces me decís Pero flaco Hacés un maratón internacional Sé más Sé menos egoísta Claro Yo entiendo En la gente que maneja Entiendo todo Pero es una vez en el año Que haces una carrera ¿No? Y si vos la querés Hacer una carrera internacional Y tener un 25% De gente de afuera Tenés que hacerla generosa Claro Mucha gente viene También por lo que implica Desde el punto de vista De recorrer una ciudad Conocer una ciudad Pero obvio Yo ya me encargué De avisarle a todos mis amigos No corran Nápoles Claro ¿Entendés? Busca en otra alternativa Hacemos el corte Claudio Y después del corte Hablamos de qué Pasa este lunes En Buenos Aires Sí, Cristina Apostar a los mismos valores De siempre Nos ha hecho crecer Por eso hoy Al transformarnos En una empresa De servicios financieros Seguimos valorando Su trabajo Su esfuerzo Y su confianza Indumex Indumex Un crecimiento Por eso va Por eso va mucha gente Claro Eso ha determinado Que me imagino Que también en Punta del Este Ha pasado algo similar Había bastante movimiento En Punta del Este Sí Bueno Bueno No, yo esta semana Voy a salir Voy a salir Voy a salir por teléfono Desde el miércoles Este año El Merval Récord A nivel mundial Es de las bolsas Que más está en el podio De las bolsas Que más subió En el mundo Este año Que los problemas De Agustín Moreno Está un poquito más apagado Que Te diría Se va Ahora sí empieza La campaña en serio Ya con Cristina En Olivos Vamos a ver Cómo se mueven Los jugadores Y se salió a decir Que él cree Que puede dar vuelta La historia Hoy por hoy Da la sensación Que no va a ser así Salvo Que Un día Meta la cola Sigue Estable Y grave El Gobernador de San Juan Por la duda No me acuerdo Si lo habíamos hablado No lo habíamos comentado No Hubo un accidente Con su helicóptero Claro Falleció una diputada Estaba en un acto de campaña Iban de una ciudad a otra Y está grave Se tiró de 14 metros Cuando le avisó El El piloto Del helicóptero Así que Bueno Ese es un poco El panorama Esperando a ver Que pase Bueno El puente No lo pudieron cerrar Seguramente Se han desarrollado Y lo hablaron Y todo Bueno Y expectativas Desde este lado De Argentina Uruguay Mañana Me parece como que Ya la suerte Está media echada Tiene que ser Tiene más Con lo cual No sé Me parece Mañana va a ser Un partido tranquilo Va a ser casi un amistoso Me parece Ya hoy los diarios Los suplementos deportivos Los suplementos deportivos de los diarios Ya hablan de Jordania Y prácticamente Hablan muy poquito Del partido De mañana Donde igual Está todo vendido El estadio Con lo cual Va a haber estadios llenos Hay mucha gente Que habitualmente No va del fútbol Que va a esos partidos Muchas empresas Que regalan entradas Entonces Se va a apostar Seguramente al espectáculo Con poco de dramatismo Y a ver un lindo partido De fútbol Bueno Y ayer el loco Agrón Nos arruinó la vida Y nos complicó El campeonato La verdad Es que Qué barba El loco Impresionante Entró y cambió Toda la delantera De central Una cosa Impresionante Y bueno Hizo el gol del empate Y agarró uno En los descuentos Que casi es el segundo ¿No? Sí, sí, sí Y bueno Después tendencia a Bueno Juventus le ganó a River River está prácticamente Fuera del campeonato Está a 12 puntos Del puntero A 24 que faltan ¿No? Tiene que también Meterla con el diablo Para que segue Y Qué carrera la de Newell ¿No? Que a pesar del cambio De técnico Se mantiene Peleando El campeonato ¿No? Sí, la verdad Que impresionante Juega muy bien Ahora Tiene un partido Muy complicado Juega con central ¿No? Y de visitantes Con gente Con la gente De central Que me imaginó Imagínate El detalle de Arroyito Lo va Le va a meter Un poquito de presión ¿No? Así que Partido Te diría Definitorio Si el de gana central Es muy difícil Que lo bajen Sí, es muy difícil Que lo bajen Y está a 3 puntos Al final Y a 6 Ahora está San Lorenzo y Boca Muy bien Claudio Cerramos por acá Bárbaro Y no son los míos Te mando un abrazo Abrazo Gracias Adiós Adiós